En el mes nacional de la seguridad en el agua, el cuidado de los pequeños en las albercas es primordial. Las llamadas del 911 para los ahogamientos vienen en diferentes tipos. A lo que va de este año, nada más en los condados de Maricopa y Pinal ya se han reportado 13 ahogamientos mortales y de esas fatalidades, 5 son de niños menores de 5 años de edad, según Children's Safety Zone.com. Las muertes pueden suceder en un descuido. De acuerdo con Finex.gov, nacionalmente unos 25 niños se ahogan en cubetas de 5 galones cada año. Cris Pinchavira me explica que los accidentes fatales ocurren cuando uno menos se imagina. Son tinas de agua, pero nos miramos en cubetas de agua. Tiene una cubeta afuera que aseguren que la volteen boca arriba para que cuando llueva no se llene de agua. Cuando compren una de esas albercas que encuentran en la tienda, que aseguren que cuando terminen de usarlas, que les saquen el agua. No se necesita estar necesariamente en una alberca tan profunda como esta, sino tan solo dos pulgadas de agua puede ser peligroso para un pequeño. Dos pulgadas de agua, no necesitan mucha agua para ahogarse. Que se visten con colores florecientes que se miren en el agua. Si se está ahogando un niño o alguien, no hay ruido, es muy callado. Las salvadillas son muy importantes, con el sale de U.S. Coast Guard Approved son muy importantes. Al querer meter sus manitas, se pueden ir de cabeza. No se distraigan en los teléfonos, con sus miradas puestas hacia ellos. El 17 de mayo vamos a estar arrancando con la campaña de Verano Sano, que son una serie de eventos que se van a llevar a cabo en las piscinas locales de todo el valle. Marisol Peláez, vocera de SRP, me dice que se aproximan las clases de natación en el valle. También las familias van a poder aprender un poco sobre la reanimación cardiopulmonar. Es muy importante saber qué hacer en caso de tener un accidente en el agua, por lo menos por ese pequeño periodo de tiempo. Después también vamos a estar dando clases de natación, que especifica a las personas que ellos van a ser los responsables de estar cuidando de los niños. Para más información de estos eventos pueden visitar la página de internet srpnet.com. En Phoenix, Diana Villa, Univision, Arizona.